A través de una expedita autopista, en poco más de una hora se llega a Viña del Mar. Viña del Mar es una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, acogedora, alegre y con un borde costero donde el Océano Pacífico se presenta con espectaculares bahías y playas. Su notable infraestructura hace de la ciudad un lugar ideal para congresos y convenciones, además de sus múltiples entretenciones, tales como su emblemático casino, el más grande y prestigioso del país. Los productos del mar son parte esencial de la no gastronomía local. Una combinación de variedades de vinos y los sabores de los exquisitos pescados y mariscos. A Viña del Mar también se le denomina la ciudad jardín. Son numerosos sus parques y la diversidad de especies que se dan en su particular clima templado. También es posible visitar su valioso patrimonio arquitectónico, como son las residencias de las familias fundadoras de la ciudad y museos temáticos. Hola super bonitas, estamos acá con Yolanda Hurtado, nuestra linda tarotista internacional. Prepárense, porque ahora ustedes tienen la oportunidad, todas las super bonitas, de preguntar y la Yolanda va a responder. A mí me encantaría hacer la primera pregunta que la Yolanda nos explicase un poquito más también lo que es el tarot. Bueno, hola, buenos días, mucho gusto estar acá. Un gusto. Un gusto. Bueno, el tarot es un método de ver la energía de las personas o de las situaciones. Ya, son 78 cartas donde uno las saca al azar y ve que se puede contestar de todo. Entonces, si quiere hacer una pregunta, no hay problema. Ya. ¿Cómo le va a ir a Chile en el 2002? ¿A Chile económicamente y en general? En general. En general. ¿Cómo va a estar el ambiente político o social? O el ambiente social. Mira, le va a ir bien. Económicamente nos va a ir bien. Estamos bastante bien sostenidos. Pero van a seguir las revueltas porque aquí ya nos vuelve para atrás. Las cosas nos vuelven para atrás. Tienen que avanzar y tomar nuevos caminos. Vamos para allá. Ya. Y va a continuar un poco de revolta. Sí, mucha revuelta. Mucha revuelta. Hola, Andrea. Hola, Mauricio. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestra invitada. Ah. En el plano político, ¿cómo se le viene al presidente Piñera? Ah, qué importante. Vamos, ¿cómo se le viene al presidente Piñera? ¿Cómo le viene la mano? Oye, muy complicado. Muy complicado porque hay mucha gente que está en contra de su forma de ser. Más que hacerlo malo, hacerlo bien, él no cae bien a la gente. Entonces tiene un problema de aceptación en general. Aunque va a repuntar un poco, siguen muchos grupos en contra de lo que él hace. Entonces mucha revuelta se ve. Se ve desordenado. Se ve desordenado, sí. Y él no cambia mucho actitud. Él tiene una actitud como muy estática. Entonces, aquí le convendría a él moverse un poquito y escuchar un poco más y cambiar un poco su actitud estática. Porque está como en un cuadro, un cuadrado. ¿Pero va a tener un poco de cambio? Va a tener un poco de cambio. Va a salir mejor evaluado porque realmente, si bien es cierto, no cae muy bien, le ha hecho cosas. Entonces eso uno no lo puede obviar por muy mal que le caiga. Desconocer. Desconocer, exactamente. Ya, y quiero yo hacer una pregunta. Bueno. Yo quiero saber de nuestra querida tía Coti. Ya. Ah, la tía Coti. A ver si ella va a salir. Tía Coti. La tiramos muy para arriba y ella es una persona que se preocupa de la parte emocional de Viña más que de toda la parte, digamos, su parte emocional es la que la atrae a la gente. Sí, porque ella siempre está como que envolvida haciendo cosas, sí. Y alguna pregunta más? Oye, ya que estamos con las elecciones, el alcalde Castro, en Valparaíso, aparece ahí una figura, un antiguo político, Hernán Pinto, que le corre. Sí, veamos que... ¿Cómo va Valparaíso? No, aquí sigue el mismo. No, no, Pinto no. No? No. Pinto no. Pinto no. No, no. Ya, sigue Castro. Sigue Castro. Ah, sí. Segundo la Yolanda, entonces, prepárense. Y Pablo, alguna pregunta? ¿Cómo va a estar el clima en Chile con temblores, terremotos, si vamos a estar tranquilos? ¿La tierra va a estar en movimiento? No, la tierra va a estar en movimiento, pero más que nada es a través del fuego. De incendios. De incendios. De incendios, agua puede ser también, pero no tanto terremotos, o sea, nosotros somos un país sísmico, siempre van a haber temblores, pero ya no terremotos tan grandes, bueno, excepto el que está anunciado en el norte. Pero va a ser bastante más tranquilo este año para nosotros. Pero se ve en la carta del fuego. Se ve en la carta del fuego, sí. Como puede ser también vulcán. Fuego significa, puede ser, puede ser, puede ser manifestaciones. Fuego generalmente se relaciona con la purificación de algo. Entonces, a través del, nosotros ya tuvimos un gran terremoto, ahora falta que purifiquemos a través del fuego porque hay muchas cosas que están mal. O sea, Chile ya no resiste la polarización que tiene hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que hacer otro camino, buscar otro camino, un camino del medio, donde toda la, toda la gente tenga la oportunidad de comunicarse y donde no haya tanta desigualdad. Y el fuego también puede significar quemar lo malo de la sociedad. Claro, eso es purificar, claro. Se purifica a través del fuego. Ah, que está buenísimo. Ahora una pregunta más. ¿Cómo va a ser el festival de vinha? Porque Pablo ahora anda pronunciando si se cree Luis Miguel. Ah, está igualito, ¿eh? Ajá, sí. El festival de vinha ya está completamente vendido. Es un, va a ser muy exitoso. Está, está muy bueno, la gente ya lo quiere, una institucionalidad, nosotros en vinha. Así que, maravilloso va a estar. Ah, sí. Muy bien, sí. Qué bien, sí. Y alguna pregunta. ¿Cómo le va a ir a Twitter Café este programa que está hoy día, el año 2002? A este proyecto, ¿eh? A este proyecto. A este proyecto, veamos. Mira, súper bien, está con una energía maravillosa y además está muy equilibrado el programa. Lo tienen muy, o sea, está muy bien pensado, muy bien hecho y cada día va a ir mejor. Es un proyecto que está recién empezando, pero va a tener cada día más seguidores. ¡Eh! Tú acá ibas a mencionar que parece que está con las riendas bien tomadas. Bien tomadas, exacto. O sea, tienen las riendas, tienen un programa bien hecho, no hay nada al azar acá. Entonces está muy bien equilibrado. La gente y la idea están en concordancia. Oiga, estimada amiga, me está preguntando Rosa Vargas, que en Twitter aparece como sorpresita. Dice, ¿cómo será el año para mí? ¿Qué datos necesita? El nombre y la fecha de nacimiento. El nombre, Rosa. Ya. Y la fecha de nacimiento, ¿qué nos va a pedir? Por último, sí, en el año da lo mismo, pero Rosa. Ahí lo vamos a ver, ahí lo va a decir. Ahora, la educación en Chile, ¿cómo se ve? Vamos haciendo lo mismo. ¿Vamos a cambiar el sistema? ¿Van a lograr los estudiantes su objetivo? ¿O esto es para varios años más? Es para varios años más. A pesar de que los estudiantes no van a... O sea, esto sigue, el movimiento sigue. Lo que pasa es que las bases están muy, muy estrictas, muy... No quieren moverse ni un poquito. Menos los políticos. Aquí yo diría que tendría que haber un recambio político para que las cosas se pudieran hacer. ¿Y crees que va a tener este recambio? A ver. Recambio generacional, digo yo. Bueno, va a tener, pero va a ser de una manera fea, no? Va a ser muy suave el hecho de que los estudiantes pongan sus cosas en carpeta. No hay diálogo acá. Esa es la pena, porque en el fondo, la gente que está en el gobierno, no, las que deciden, están muy centradas en que todos, en que todos seamos lo mismo. Que no haya mucha diferencia. En cambio, los jóvenes quieren aceptar, quieren que haya todo tipo de diferencias. Ahí están las bases, digamos, disfuncionales. Porque unos quieren que no cambien las cosas y otros quieren que cambien todo. Uno no aceptan a ciertas personas y otros quieren que todos tengan un sitio en la sociedad. Entonces, hay mucha divergencia y esto va a ser duro para nosotros. O sea, sale la torre. No sé si ustedes ubican esta carta. ¿Qué significa la torre? La torre es cuando hay algo que está muy, muy... Ah, es cuando hay algo que está muy... Que está a punto de reventar y con dolor. En el fondo es un terremoto interno. Un terremoto social. Social, claro. ¿Podría haber un terremoto social este año, eh? Sí, absolutamente. Yeah. Y con respecto, tú hablaste delante de fuego. Estamos con fuego. Estamos con problemas de agua. ¿Va a haber más sequía aún? No, fíjate que no va a haber tanta sequía. Por el lado del agua no va a mostrar tan mal. Yo diría que por el lado del fuego, que está todo... En el agua no. A pesar de que anuncie que va a ser un año seco, aquí me parece que va a ser bastante equilibrado. Bien, venimos bien en ese aspecto. Aquí está la fecha de nacimiento para Yolanda, de Rosita. Ya. 10 de marzo de 1962. Igual, asumo mi edad. Ah, bueno, está bien. Es joven. Es joven, pues. 10 de marzo de 1932. Saludos a Rosita Vargas. Ay, un gran cariño a la Rosita. Rosita, mira. Su Twitter es sor-presita. 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 O sea, tiene una nueva oportunidad de empezar una vida buena y con muy buenas vibraciones. Excelente el año. Y está bien los Caminos de la Rosa. Sí, sí. Muy bien porque cerró una etapa. Y siempre cuando se cierran una etapa, se abren puertas. Y las puertas que se le están abriendo de ella son muy, muy benéficas, muy luminosas. ¿Hay alguna otra consulta, Mauricio? El trabajo para ti. Vamos a ver. La gente está participando. Vamos un momentito. Sí, Pablo. Le vamos a preguntar. El trabajo para Twitter Café. Ya. No, estoy impresionada con nuestro Luis Miguel acá. Acá en el Hotel San Martín. Él dijo que no iría participar de nada, que tenía miedo del tarot. Y ahora, ¿qué más hace preguntas? Mira, aquí aparece que a pesar de los miedos, porque hay muchas aprehensiones con este programa, sale el sol. Esta carta significa que nada, ningún problema que haya con respecto al hecho que están preguntando va a ser tapado. El sol está para quedarse. Esta carta del sol es poderosa, ¿cierto? Es muy poderosa, sí. Sí, yo siempre supe que el sol, mire, el sol es el sol. El sol es el sol, nada lo paca. Puede pasar una nube, que son las aprehensiones que tienen ustedes, quizá algún problema, algo que les cueste, pero estando el sol siempre va a salir. Entonces, muy bien. Aspectado de la carta. Además, tiene muchas ganas acá. Sí. Y una otra pregunta, a respecto de la tía Cote, quiero decir, ya. ¿La tía Cote viene un día a Twitter Café? Ay, sí, yo quiero, quiero, sí. ¿Algún día? Sí, ella viene. Ay, viene, sí. ¿Y tú te has invitado hace rato a la tía Cote? Ay, es que la quiero, sí. Pero ya va a venir. No sé, yo no vengo, yo voy a la playa detrás de ella. Ella tiene toda la cosa, entonces tiene muy buena predisposición a ella, así que sí, le gusta además comunicar. A ellas bien, les gustan las cámaras. Sí. Sí, qué bien, sí. ¿Y alguna otra consulta, Mauricio? Por acá todavía no, vamos a ver al tiro. Ya. ¿Y otra cosa más? ¿Qué podríamos preguntar? ¿Qué más podemos? Preguntamos sobre el clima, preguntamos sobre el agua. La economía va a soportar Chile, la crisis económica mundial. Algunos le dicen que no va a pasar nada, otros que sí, otros que poco. No, nosotros no nos va a afectar porque tenemos mucho respaldo. Aquí aparece el rey de pentáculos que nos da la seguridad que económicamente la sustentamos. El rey de pentáculos. De pentáculos, de oro, digamos. De oro, ya. Entonces dice que nosotros tenemos que tener una visión de futuro bastante más auspiciosa que lo que está pasando en Europa ahora. Pero a través de las autoridades nos van a tratar de, siempre está diciendo que tengamos cuidado como advirtiéndonos, porque es una forma de manejar las cosas. Claro. O sea. Eso hace rato, hasta con ese discurso, va a seguir esa tendencia. Pero si tú te fijas, eso, las empresas siguen ganando mucha plata a pesar de que nosotros nos apretamos cada día más el cinturón. Por lo tanto, es una crisis un poco manejada. Claro. ¿Por qué? Porque las reglas para las empresas están muy liberales y para la gente común y corriente como nosotros están muy apretadas, digamos, muy exigentes. Oiga, Yolanda, el Chile es futbolizado. Le gusta el fútbol. No ganamos mucho como los brasileños, acá con Andrea May, que lo han ganado todo. Bueno, ¿cómo le va a ir al Vichy Borghi con su selección? Ya. Ah, está bien. Siempre que nos sigan habiendo bautizos. Eso, bautizos bien regados. Bautizos bien regados, ¿eh? Está bien enterada. Sí, pues obvio. Bueno, vamos a seguir en la pelea. Hay mucha intención y muchas ganas de ganar y la gente, el futbolista en el fondo, está cambiando un poco su manera de ver las cosas. Ya no se siente como él el rey, sino que tiene que dar un poco a su comunidad, que somos todos los que los ven en el fondo. Antes el futbolista era como muy yo-yo, muy yo-yo y yo. Ahora ya está aprendiendo a jugar, a enfrentar el fútbol de otra forma. En equipo. En equipo, exacto. Bien, vamos a seguir en la pelea. En la pelea, sí, pero sí. De todas maneras en la pelea. Ya. Y va como que va bien, entonces. Va bien, va bien. Muy bien encaminado. Tiene que soltarse un poco más y creerse más en ellos mismos, pero no tanto como individuos, sino que como equipo. Potenciarse a sí mismos. Una pregunta. ¿Se va a instalar el mall en Valparaíso, en el Muello de Valor? Ay, qué horror. Después quiero saber de Everton y Wanderers. Sí. Se va a instalar, a pesar de que hay mucha resistencia, hay movimientos sociales que no quieren el mall, pero se instala. ¿Sí? Sí. ¿Y qué carta es esta que confirma? Esta es el tren de Copa. Que se instala. Que se instala. Bueno, ahora, ya que la región es futbolizada y le preguntamos sobre fútbol, le vamos a preguntar cómo le va a ir primero al Everton. Ay, sí, a mí quiero saber de Everton. Vamos a ver el Everton. El Everton que estuvo a punto de volver a la primera A. Sí. ¿Y qué iba a pasar este 2012? No, este 2012, a pesar de que, mira, ahora está bien estancado, Everton, pero está con muchas ganas de salir y va a empezar otro ciclo. Así que ahora va a... What is it all like, antes, terribles. No te da un ciclo que lo lleve a tercera división, ¿no? No, 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 porque empieza, aquí aparece como con una nueva pasión. Ya. Entonces, va a cambiar de ti. Va a cambiar. Va a cambiar. Van a salir de su inmovilidad porque estuvieron inmovilizados. Mira, a sacar de terrible. Esto es terrible. Así estuvieron inmovilizados. Claro. Pero ahora salen y trabajan más. Ya, pero lo que tú ves, no se asegura que de retornes, no, no, se ve más trabajo. Ah, no. Lo que pasa es que el tarot no existe en sentencia. Cuando uno hace una pregunta y le sentencen algo, significa que el tarotista no sabe. Porque nosotros, lo que se ve es la energía antes de que se manifieste. Entonces, todo esto puede cambiar por una actitud, por una regla. O sea, aquí hay un libro albedrío también. Oiga, Yolanda, y Wanderito. Santiago Wander de la Pared. Wanderito de tu corazón. Que se mantuvo en primera. Parte del Juegos Iluminados. Ah, tú eres, tú eres Wanderito. Sí, sí. Sí, Mauricio. También va, va, aquí surge del dolor, de la pena y del dolor, porque les costó mucho, 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 mucho hacer lo que hicieron. Entonces, este año van a dar frutos. Les sale la mujer embarazada. La mujer embarazada, no solamente tener hijos, sino que uno da frutos en lo que uno espera. Ya. Sí. Entonces, le va a ir bastante bien. Pueden surgir, a lo mejor, jugadores, revelación. Revelación, sí. Bien. Y lo bueno es que surgen del dolor. O sea, ellos aprendieron mucho con lo que les pasó el año pasado. Cecilia Espinosa dice, yo quiero también preguntar, pero no pregunta. Mánden ahí sus tweets. Taron, café, chile. Nombre y el año. Nombre y el año. Andrea Pardo dice, que me saque el tarot a mí, por favor. Pero, ¿qué le damos? Es urgente. Andrea se llama. Le vamos a decir acá que mande su fecha. Que mande una pregunta, por último. Que mande una bien. La pregunta con... Por favor, fecha de nacimiento, ¿cierto? Y pregunta, porque... Sí, para saber también. Alguna pregunta específica. Una pregunta. Oye, aquí tenemos alguien del público que quiere preguntar, ¿eh? No. No, no, no. No. Y una otra pregunta. Nosotros, como este proyecto, este programa súper bonito, vamos a tener como más éxitos. Sí, van a tener mucho, mucho éxito. Aparecen las de Pentáculo. Ah, ¿y este es bueno? Es buenísimo, porque significa que el éxito viene para ustedes realmente. Y a pesar de las dudas, dice, y los temores que tienen con respecto al programa, el programa sí va a dar resultado. Ah, las dudas. Ah, los mato en la salida del programa. Sí, y ahí llegó la consulta de la Andrea. Sí, no. Aquí hay una seguidora de Tuna del Café y de súper bonita con Andrea Marie que se llama Cecilia Espinosa. Sí, la Cecilia que estaba. Quiero saber de mi trabajo. Ah, el trabajo de la Cecilia Espinosa. Mucha energía. Alan, 30, top. Mira, la Andrea va a tener una, a pesar de que estuvo un poco estancada su trabajo. La Cecilia, perdón. La Cecilia, ¿cuál es Andrea? Este año va a tener el trabajo que ella quiere, tiene que buscar un buen trabajo, porque este año viene muy bien aspectado para su trabajo, para hacer... ¿Debe buscar un buen trabajo? Sí. Ahí llegó la pregunta de la Andrea y está todo. ¿Debe tener un buen trabajo? Sí, porque las energías vienen muy favorables para el trabajo de ella. Para que se realice. Sí. Oye, ¿sabes lo que está pasando? Que hay gente... Está en el momento, ella. Total, la Cecilia, ¿cierto? Oye, Yolanda, ¿te acuerdas lo que le dijiste a Rosa Vargas? Sí. Eh... Que... Ah, repíteme, por favor. Ah, le dije que tenía un año muy bueno, que había cerrado una etapa a su vida y ahora empieza una nueva etapa con algo bien luminosa, digamos, con todas las energías a favor de ella. Pero, ¿cómo había sido el año anterior? ¿Había cerrado una etapa? Había cerrado una etapa, sí. Sale la muerte de una etapa. Había cerrado una etapa. Y ahora viene... Y ahora viene un año mejor. Mejor y luminoso. Un año de cambio, ¿sabes? De cambio, bueno, o sea, una nueva etapa empieza. Vean aquí. Ok. Es que la gente está... Cree que es solo a través de fritas, tienen que ver el programa. ¿Sabes? Ah, qué bien. Sí, tiene que asistir para... Para empezar a escuchar. Andrea, 24 de agosto de 1984. Ya. Y si me va a ir bien a mí, en mi petición este lunes. Este lunes, ya. Si me va a ir bien a mí, en mi petición este lunes. El 24 de agosto de 1984. Le va a ir súper bien. Tiene que estar tranquila porque los sacrificios que ella ha hecho para que le vaya bien este lunes se van a... Van a ser positivos. Le va a ir... O sea, va a ser sí. Va a... Va a conseguir lo que ella quiere el lunes. Ah, qué bien. Sí. ¿Y cuál carta que le salió así? El paje y el rey de basto, que es la energía a favor de ella. Está bien. Con toda la energía a su favor. Toda la energía a su favor. Qué bien, porque el tarot también sirve como autoconocimiento. Sí, sí. Sirve mucho como autoconocimiento. Sí. Sí, saber cómo está la energía en el momento. Cómo está internamente, cómo puedes elegir camino. Agregó otro dato, Andrea. Dice, este lunes accederán a mi petición tan urgente, dice. Por lo tanto, la respuesta es sí. Sí, acceden. Acceden a la petición de Andrea Pardo. Sí, exacto. Cecilia Espinosa dio su fecha de nacimiento. 11 del 11 del 57. Ya. Que había preguntado sobre su trabajo. Tú le habías respondido ahí. Que sí le va a ir bien. En el trabajo le va a ir bien, pero ella ojalá busque, porque tiene toda la energía para buscar algo que ella realmente la conmueva en el trabajo, le guste. Este año es realización para ella en el trabajo. Entonces, bueno, si le gusta donde está, que aproveche ahí de estar bien y de hacer las cosas mejor. O que haga el cambio. O que haga el cambio si es que no se siente muy realizada, porque viene realización para ella. Muy bien. Andrea Pardo agradece. Gracias de tener una tranquilidad y escuchar eso. Ya, gracias a ella. Le va a ir bien el lunes. Sí. Oye, ¿le va a mal? No. Ella nos mata el próximo viernes. Porque además le estábamos mandando energía para que eso se manifieste. Sí, toda energía para ella. Toda energía de luz, sí, para que se manifieste lo que ella desea. Que no se programa ella, sí. Y al mundo, ¿cómo le va a ir? Al mundo. Oye, perdón, Pablo, antes del mundo. Piñera tiene ya fama de lleta. ¿Qué hay de eso? Que tiene fama de mala suerte. ¿Existe o no son? La suerte no existe en realidad. Lo que pasa es que él, al no caer bien, él atrae mucha energía negativa. Hay mucha gente que está pensando, cuando piensa en Piñera, piensa este... Tal por cual. Tal por cual. Y esa energía uno la absorbe. Y como él es tan centrado en sí mismo, no hace un trabajo de equipo para limpiar esa energía. Porque él es muy yo-yo, entonces todo lo absorbe él y todo queda a él. El famoso yo-yo. Y las personas no le gustan. ¿Cómo se puede limpiar eso? Bueno, se puede limpiar cuando uno es consciente de eso. Pues tendría primero que admitirlo y trabajar en equipo. Uno puede trabajar en equipo, por ejemplo, con un psicólogo, con gente que con un coaching, a través del tarot, a través de alguna terapia. Primero, él tiene que aceptar que él no cae muy bien a las personas. Y como no cae muy bien, atrae toda esa energía negativa. Andreyita Pardo, Andreyita Top, en su Twitter, dice, Gracias por prestar este servicio. Ay. Para ayudar a gente como yo y servir a la comunidad. De verdad les envío un abrazo gigante. Ay, muchos cariños, sí. Muchos cariños, que te vayan muy bien y mucha energía positiva para ti. Sí, y toda energía positiva a ella. Sí. Oye, la energía, lo importante de la energía es que traspasa el físico. O sea, yo puedo pensar en una persona que hoy día está en España, mandarle buena energía y esa energía le llega. Yo mando energía, por eso sé que llega. ¿Y cómo la podemos ubicar a usted? Sí. Ah, porque yo tengo teléfono, tengo dirección conocida. Denos todos sus datos. Cuéntenle a las amigas que están haciendo peticiones, ¿cómo la pueden ubicar? Yo todos los jueves trabajo en un café que está en Reñaca, que se llama The Twin Coffee. Está en la primera chel subiendo por el camino con Correñaca. Espere, es un poquito, Yolanda. A los jueves. Vamos a escribir aquí, vamos a escribir aquí. Ya, Yolanda está todos los jueves en el café Bituín en Reñaca. En el café Bituín Reñaca. Que es el que está en la primera chel subiendo. Y todos los otros días yo atiendo gente en mi casa. A través del teléfono me tienen que pedir ahora. Sí, de el teléfono de ella. Esa es la avenida del Mundo Luchanza, ¿verdad? Exacto. Ahí, la primera chel donde está el Montserrat, al fondo hay un café que se llama Café Bituín. Todos los jueves, ¿a qué hora? Desde las 10 hasta las 7 y media. A las 19 y 30. Pero puede pasar el teléfono y se pone de acuerdo. ¿Y en tu casa el teléfono? El 296-1732. 296-1732. Y el celular 9407-3914. 9407-3914. ¿Correo electrónico? Luz Índigo. Correo electrónico también. Porque yo también veo por Skype. Ah, por Skype. Atención. Arroba BTR.net. Yo veo por Skype una sesión individual dentro de una sala. Veo a gente que está, tengo gente en Inglaterra, tengo gente en España, tengo gente en Hong Kong. En diversas partes, sí. En Santiago. ¿Cuántos años, Yolanda, que se te dedica a esto? 25, 30 años, sí. ¿Y tú qué actividad tienes o tenías antes de esto o qué actividad haces paralelo a esto? Yo hago todo tipo de energizaciones. Hago reiki, hago musicoterapia, hago gemoterapia, hago energizaciones con unos anteojos que son de cromoterapia. Son 4.000 colores que a uno le entran por la vista con los ojos cerrados, o sea, a través del cerebro, digamos, y regulariza y estandariza los dos hemisferios cerebrales. ¿Y tu especialidad es el tarot? Mi especialidad es el tarot, sí. ¿Ya? Y yo, el tarot abre muchas puertas, entonces la gente, esto se trata de energía. La energía, por ejemplo, una enfermedad dicen que es cuando la energía está estancada o cuando no hay energía. Esto es lo mismo, cuando una persona va a consultar el tarot, finalmente tiene energía estancada. Que son las cosas que uno no sabe cómo llevar, cómo solucionar. Y lo que hace el tarot es destrabar esa energía y darte posibilidades de reordenarla. Y ahí te da las posibilidades que tienes al manejar esa energía, dónde va, cómo hacer. Entonces es una luz que uno da a través del tarot. Una luz. Una luz. Oiga, y dentro de todos estos años, con tanta gente que te ha consultado, ¿alguien la iba a enfrentar? Oiga, ¿usted se equivocó o no? No, no. ¿Pasa eso? No, porque yo no se... Oiga, yo le pagué, no... No, porque lo que pasa es que yo no hago sentencia. El tarot no puede ser sentencia, son energías que vienen. En el día de un momento. Una limitación. Pero también puede haber una limitación alguna vez a algo que salió todo lo contrario o no. Es que nunca salió todo lo contrario. Siempre a la gente le hace sentido. Porque uno ve la energía, o sea, yo interpreto las cartas, pero así como hay gente que interpreta las runas, en el fondo lo que yo he estudiado es conocer la energía antes de que se manifiesten. Los cuerpos energéticos, los chakras, cómo vienen las energías, cómo afectan a la gente las energías. Entonces en el fondo es destrabar. Más que una sentencia de decir, usted va a pasar esto, usted se va a morir, usted se va a enfermar. No, es decir, bueno, mira, aquí energéticamente tu salud es de cuidado. Anda al doctor, hazte los exámenes. O anda a la funeraria, tira. Claro. Ay, Mauricio, que pesado. A mí, yo soy Pablo, de 1959, y cómo va a estar mi salud? Ah, sí. Es secreto y es Miguel. No, hay que hacer el examen. No, bueno, ahora, ¿qué onda? ¿Dónde está Fabio, Luis Miguel? Claro. No, mira, súper bien. No estuviste muy bien de salud. Tú tienes que cambiar alguna forma de tu vida, o sea, tienes que cuidarte. Pero estás como tomando conciencia de eso y lo estás haciendo. Y además que este año para ti va a ser muy feliz, con muchas cosas que se concretan. Y eso inmediatamente te hace subir tu sistema inmunológico. Entonces va a estar muy bien porque pasaste un año, el año pasado no fue muy bueno para ti. No, no fue muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora viene un año bueno. Un año súper bueno. No, ahora sí. Ahora repunté. Pero eso pasa por un grado de conciencia tuyo de que tú sabes que tienes que cambiar algunos hábitos. Entonces, ahí es donde está... Ya, y yo, ya, díganme. Ya, y el Mauricio, el Mauricio. Pero ahí es donde yo quiero hacer una donación. Mi sentencia es que él va a estar bien, o sea, la energía dice que él va a estar bien. Pero en otro mundo, pero en otro mundo, no. Pero tiene que ver con él. Él no puede sentarse a comer lo mismo que comía antes, por ejemplo, si nada, no, es que en el tarot me salió que me iba a estar maravilloso. No, pero que ahora el Pablo ya está y el camino. Sí, de la energía buena. Exacto. Ya. Y el Mauricio. Oye, 66. Mauricio. 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 Vamos a ver cómo va a estar la salud. Oye, no se vaya a desmayar ahí. No. Ya. Mira, tienes algo de cuidado, pero es más mental lo tuyo. Tú te preocupas mucho, tu mente funciona mucho, muy seguido. Muy seguido, ¿ya? Entonces tenés que parar un poco. Mucho rollo. Mucho rollo, exacto. Ya. Ya, entonces, calma los rollos, creen, confía más en ti. Porque realmente tienes capacidad para hacer lo que quieres, no tienes que desconfiar. O sea, no te bases tanto en tus miedos, básate más que nada en las cosas que te pasan. Súper bueno también este año viene el mago. El mago le apoya a vos. ¿Qué? Ojalá. No, el mago significa que lo que tú quieras crear se va a manifestar. Eh, qué bueno. Ahora, cuidado con las ideas negativas porque también se manifiestan. Entonces, por eso es decir, los miedos, estas locuraciones mentales, tranquilízalas. Porque también se puede cumplir lo mal, lo bueno. Lo mal y lo bueno se cumplen. Ya, ya. Y eso es el control mental. Control mental. Contrólate, Mauricio. Bueno, la mejor para parar el loro, como dicen, es una meditación. Y hay meditaciones que son automáticas por internet. O sea, hay mandalas, por ejemplo, hay una página que se llama Mandalas en Movimiento. Que les aconsejo a todos porque son mandalas, son figuras geométricas, que son, eh, que forman figuras, que forman uno, a ver, como explico, como que forman una figura grande, ¿ya? Y que se va moviendo, y esto es con música. Entonces, al mirar esa figura, inmediatamente uno entra en un estado de meditación. ¿Por qué? Porque para la mente y te canaliza. Te junta los tres cuerpos básicos. El mental, el emocional y el físico. Generalmente uno vive digregado. Uno vive entre el físico y el mental. Y a la parte emocional es como que no le hace mucho caso. Ya. Mandalas en Movimiento. Uno lo ve ahí. Claro, tú pones en Google, mandalas en Movimiento. Mandalas en Movimiento, ya. Y te va a salir una página donde el mandala se mueve. Se mueve, ya. Tú puedes jugar, incluso, cambiar la figura. Hay varios mandalas para jugar y además tiene una música que es especial meditativa. Y eso, es mirar la pantalla y... Nada más. Nada más. Y rebajarte. Pucha, puede durar todo el día si lo tienes prendido todo el día, pero lo que puedes hacer, que sale... Si estás trabajando, por ejemplo... Esto. No, pero tienes que poner mandalas en Movimiento en Google. Porque ahí te sale la página que yo digo. Ah. Que viene con la música lista. Y se va moviendo solo. Siempre va a soñar con las mandalas. Hay actos mandalas en Movimiento en Google, ¿eh? Hay una... Un sitio especial. Ya. Ya. Y bueno, uno está trabajando, por ejemplo, y te toma... Ves que está un poco de y venga, es. Este. Exactamente. Ves que se mueve solo y ahí arriba tiene unos... Cositas donde tú puedes cambiarlos. ¿Y uno lo mira, escucha la musiquita? Claro. Eso está basado en la geometría sagrada. La geometría sagrada dice que los movimientos que deberíamos hacer los seres humanos son para unificarnos. Ya está... Tiene que ver con los fractales. Los fractales... Oye, pero le aceptaste medio a medio cuando hizo los rollos y qué bueno, bueno. Bueno, yo leo, interpreto. Yo soy un canal en este minuto. Yo no hablo lo que yo pienso. O sea, ahí hubo... Escarbús, a ver, después. Pero nos voy... Vamos a llegar al 2013. Este año para ti es súper bueno. O sea, va a concretar muchas cosas. Tus pensamientos van a ser concretos. Aquí están las dos cartas como bien concretas. Y aquí está la carta... La carta negativa que él tiene, por lo que acaba de anunciar... Los tiene que limpiar. Los tiene que limpiar. Hay que limpiarlo. Evitarle un rollo. Por ejemplo, tú estás trabajando. Sí, estás trabajando y se te cruzan rollos y miedo. Prende los mandalas un ratito y eso te hace centrarte y te va limpiando. Entonces tú ya no piensas. Un mandala para iniciar, para comenzar. Luego, por supuesto, respirar mejor, caminar. La respiración es esencial. Lo que hace él con la naturaleza, tocar la naturaleza, tocar los árboles, caminar a pie pelado, y todo eso da mucho, mucho gusto. Sí, se puede pegar los árboles, Pablo. ¿También? Claro. Se va a acabar en su... Oye, sí. Casi un Luis Miguel. Y ahora al Mauricio. Y otra pregunta. Otra pregunta al Mauricio. Ya si él va a alcanzar a hacer este proceso de sacar la energía negativa. Ah, chuta, la Andrea. No, me la vas a sacar completa, la Andrea. Oiga. Ya, ahí me enterró. Ya. Sí. Y lo que pasa es que tú estás un poco acostumbrado a quedarte en el pensamiento. O sea, tu pensamiento es demasiado poderoso. Inhabilita a los otros cuerpos. Si tú tienes un pensamiento poderoso, saque el malo pensamiento. Y tú tienes un espíritu tremendamente grande. Que lo ahoga esta mente tan efusiva y tan mandona. Entonces, lo que dice que tú no tienes que dejar el esfuerzo. Porque de repente tú dices, no, es que mi mente es la que está bien, yo me quedo aquí nomás. Entonces, es como, no te cierras las puertas a ti mismo. Abre. Porque tienes que sacar el espíritu tremendo que tú tienes adentro. Porque es un espíritu de poder. Mucho poder. Tú tienes, o sea, deberías tener en tu vida todo bien ordenadito. Porque tienes mucho poder. Solamente que tu mente te traiciona como gente dice. Oiga, que es estero, ¿eh? No, ¿verdad? Sí. Andreita Top. Andrea Pardo dice, ¿le podría hacer otra consulta? ¿Solo tienes muchas las molestias? Claro que sí. Sí, pues sí. Claro, André. Preguntar sobre el amor en su vida. Andreita, que comentó recién. Sobre la salud de mi familia. Primero sobre el amor. Y sobre el futuro de mi estudio y trabajo. Es mucho. Ja, ja, ja. Andreita. Andreita Pardo. Bueno, en el amor hay un cambio fuerte para ella. Ay, ay, ay. Si es que está en pareja, significa que esa pareja no tiene mucho futuro y va a romper. Pero lo bueno es que esto es algo que viene de mucho tiempo. Entonces se está limpiando de alguna forma, solo que en forma dolorosa. Pero viene el movimiento energético que va a hacer que ella conozca a la persona correcta. Aquí está el rey para ella. Ah, está bien. Solamente el rey. Sí, el rey. Oye, Andreita, ya con el amor hay que volverse para un cambio entonces. Sí. Que no se asuste, sí. Que no se asuste y que lo tome como parte. Porque también viene una energía que está moviéndose cambio. No es un cambio estático. Porque hay cambios que son estáticos cuando uno se queda pegada en el dolor. Este no. Este es un cambio doloroso que viene, pero que se mueve a través de la energía que viene con él. Andreita Pardo dice sobre la salud de su familia. Pero es que la familia es muy grande. Le vamos a decir que le mande algo más. Un nombre. Por ejemplo, la salud de mi papá que se llama Juan. La salud de mi papá. Sobre el futuro de mi estudio y trabajo. Ya, eso sí. Ah. Los estudios. Aquí le aparece muy bien y va a tener proyectos este año y proyectos que se van a manifestar. Tiene buena proyección en trabajo y en estudio. Buena proyección en trabajo y en estudio. Vamos a decir a Andreita que mande aquí nombres de... De alguien que quiera saber. De alguien que quiera saber. Sobre amor, dice Andreita. Mire, hoy está como yo, con la Yolanda. Sobre amor. Achuntó perfecto y se ríe. Y se ríe. Oiga, increíble. Si el talón es mágico. La magia existe. Eso es lo más importante que todos sepan. La magia existe. Y está dentro de cada uno. Oiga, yo me estoy entusiasmando. ¿Cómo va a estar el grupo familiar? El grupo familiar. Mi grupo. Un poquito grande esa pregunta. Un poquito grande. Y todos se preguntan de tu corazón. Que irá bien. Nos irá bien a todos. Sí, hay buena... Aquí hay mucho amor dentro de tu familia. Mucho amor. Solamente que de repente se encuadran en cosas que no hay necesidad. O sea, se encuadran y se paralizan. Como que esto tiene que ser así. Claro. Entonces abrirse. Pero hay mucho amor. ¿Qué significa eso? Que uno se encuadra. Que de repente uno es muy rígido. Y dice, no, no cambio porque no quiero cambiar. Ah, los cambios. Los cambios. A ver, tú de ahí. Es que amor es movimiento. Si el amor es rígido, el amor se muere. Oiga, le vamos a informar a Andreita Mari y Yolanda. Que hay mucha gente viéndonos por internet. Sí, como que es. Hay mucho interés de la gente por participar. Y Yolanda y... Y el corazón de Mauricio, queremos saber. No, el corazón, ya el corazón mío. Ya tenía algo para el chuleteo. La Andreita Top está haciendo una pregunta. Sí, también. Está bien. La Andreita Top está haciendo una pregunta. Ya, ya. Definitivamente. Pero tienes que limpiar esto. Esa pena anterior. Sí. Oye, coincide plenamente con algo que puede ser una pena no necesariamente amorosa. Sí, pero es una pena que te estanca en esa situación. Oye, qué increíble, ¿eh? Oiga, la felicito. Muchas gracias. Ah, está bien. Ya, pero volverá el amor. Vuelve el amor. Yo creo siempre el mismo. Aquí está. Vuelve el amor. Ya. O sea, tú vuelves a sonreír, vuelves a aceptar el amor. Por lo mismo. Vuelves a relacionarte, vuelves a... Te sale el tres de copa. El tres de copa es como el nacimiento del amor. Volvemos todos juntos. Sí. Está claro. Oiga. El nacimiento del amor. Después le voy a contar a la tele. Y el Oscar Oscar también. La salud de mi mamá, Violeta. Y sobre la salud de mi madrina Lupe, dice Andreita Top. Primero la mamá, Violeta. No, Violeta está bien. Va a tener un buen año de salud y ella solamente tiene que, depende de la edad que tenga, siempre uno tiene que cuidarse. Pero está muy bien afectada. Nada de preocupación. Oye, si se está sumando a la gente, hay que sumarse al www.twittercafe.cl para preguntar. Y la última pregunta va a venir. Y pregunta acá. Sí. Oiga, ha causado muy buena aceptación. Yolanda está invitada. Andrea Mari, muy bien. Sí, gracias. Sí, la Yolanda es topísima. Oiga, Yolanda. ¿Y usted ha tenido experiencia en medios? ¿Ha estado en medios alguna vez? No, nunca. Primera vez. Pero se estaba tan asustada acá. Sí. No, pero es topísima. Oiga, pero con 25 años no tiene cualquier carrete. Harto, sí. Pero es que yo trabajé mucho, yo me estoy dedicando profesionalmente solo a esto hace 7 años. Antes trabajaba, yo trabajé toda mi vida en banco. O sea, pertenecía, digamos, al mundo energético diferente. Entonces, ahí uno no se da tanto porque estoy en otra también. Estaba en otra. Cría a mis hijos. Ahora me dedico 100% a esto. Yo me dedico a enviar energía a la gente que necesita una hora al día. Me dedico a una meditación siempre, todos los días. Me dedico a mandar luz. Entrego esta gran invocación que es una cosa bastante mágica porque a través de esto nosotros entregamos luz al mundo. Entonces, es una oración. Sigue bombardeando, André. ¿Ya está bien? ¿A que le la volvió loca usted ya? Yolanda, veníndote. No, la salud de mi madrina Lupe. A ver. Y no nos molesto más, dice, ja, 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 gracias. No molesto. No, es muchos cariños a ella. No, ella no está bien. La madrina Lupe tiene que cuidarse. Está de cuidado que ella tiene... Aquí las cosas físicas, las enfermedades físicas no se ven tanto. Se ven más que nada las enfermedades energéticas. Entonces, ella está muy pegada en sufrimientos pasados. Por lo tanto, se le va a reflejar en el físico este año. Entonces, tiene que tratar de botar todo lo malo. Está muy apegada a cosas innecesarias. Tiene que soltar, soltar, soltar y soltar penas y nacer ella nuevamente. Porque aquí está como en una cosa negra metida, donde todo es pena, sufrimiento, dolor. No se le puede ver una cosa física. Porque aquí veo energía. No veo cáncer, o sea, no soy doctor. Entonces, pero ella tiene que cuidarse. Bueno, el consejo para ella es que ella tome la rienda de su vida y empiece a manifestar cosas, a concretar cosas. Porque ella tiene muchas ideas, tiene muchos proyectos, pero le falta dar el paso para empezar a concretar. Y las cosas le van a resultar bien si ella hace eso. Se concretan sus sueños, su proyecto. Yo creo que vamos terminando con una frase de Andreita Top, que ha sido la protagonista. Aquí, bueno, han preguntado a varias personas. Es decir, la espinosa, Andreita. Sí, grandes cariños. Sorpresita, sorpresita. Sorpresita, qué lindo. Y aquí, Andrea Pardo le manda decir, fíjate, Andrea Mari, le dice a Yolanda, acertaste exactamente lo que está pasando. Ah, qué bien. Se le decretó una enfermedad física por su pena. ¿Cuánto le pagó, Yolanda? No, 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 no. Mande muchos cariños a nuestras auditoras. Dice, gracias y mil gracias en serio. Un abrazo para ustedes y otro para Yolanda por ayudarnos y mandar sus energías positivas. Sí, para toda la auditora, a todos los que están escuchando, muchas energías positivas tienen que ponerse en la luz. Ya no, no, se acabó el tiempo de estar fijándose y estancada en la pena, en la oscuridad y en las penas pasadas. Ahora hay que cortar. Estamos pasando de la era de Pisces, que es una era acuosa de agua, donde pasaba todo esto de los sentimientos, a la era de Acuario, que es pensamiento y aire, donde todo sale a la luz. Por eso se han reventado tantas cosas que no se sabían. Entonces hay que dejar las cosas viejas, las penas, los dolores. Tenemos que ir en busca de nuestra propia felicidad. Y la felicidad es lo que nos hace bien a nosotros, no lo que dice el resto que tenemos que hacer. Muchas gracias, Yolanda. Mónica Gessler, Andréita Mari, quiero saber, Mónica Gessler, ¿cómo va a estar el trabajo para este año? Mi fecha es 6 del 2 del 78. Muy bien, este año, a partir de su cumpleaños, que ya viene, falta poquito, entonces ella cierra un año relativamente normal, pero ahora va a concretar cosas y tiene como un ascenso en su trabajo. Hay un ascenso en su trabajo, hay un ascenso en su trabajo de Mónica Gessler. Sí, y le viene muy, muy bien este año el trabajo. Y si no es ascenso, va a encontrar un trabajo que le va a gustar. Algo que... Sí, algo súper, muy posible. Como un camino, sí. No voy más mirar nuestro Luis Miguel acá al Pablo, que hace acenos desesperadamente para que el programa se encerre. Oscar, ay, por favor, para el Oscar. Nadie vio la carta del Oscar. Oscar no, a lo mejor no le gusta, no le gusta, no le gusta. No, Oscar. No, ya, ya, no lo vio. No le hagamos bullying. Ay, Mauricio, qué onda. Ay, muchas gracias, muchas buenas vibras a todos que participaron del programa. Muchas gracias a Yolanda. Gracias a usted, me encantó. Y hasta el próximo viernes con súper bonita moda, belleza y salud. Y acuérdense, cuídense por adentro, que la belleza es algo que viene de adentro de todas nosotras. En la viña del mar está el puerto de Valparaíso, el Valle de Casablanca y el centro de esquí Portillo. Valparaíso, con sus característicos ascensores, ha sido denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ha servido de inspiración para artistas y poetas, tal como el año Nobel de Literatura.